Tengo un marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una uniana constante y una acuarela esperando verte pintado de sol Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en finado Tengo un mar de otro lado, tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Sosurame tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a mirar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta para que se amorezca más Tengo una frase colgada entre mi boca, una amada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en finado Tengo un mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Sosurame tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a mirar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta para que se amorezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Sosurame tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta para que se amorezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa